Buenas tardes a todos, bienvenidos a los que nos estáis viendo, los que nos estáis escuchando, bienvenidos a un panel más de visibilizar lo invisible, hoy sobre el impacto de la telefonía móvil que no se ve ni se oye, un ciclo de charlas de paneles organizados por la Fundación Ecología y Desarrollo y que cuentan, ya sabéis, con el patrocinio también del gobierno de Aragón. Vamos a empezar muy rápido porque hay muchas personas muy interesantes con muchas cosas que decir, yo solamente una introducción para contaros, para hacer contexto más que contaros, porque cuando empezábamos a ser conscientes de que esto del medio ambiente tenía un reloj en marcha y que encima estaba en cuenta atrás y mucho más rápido de lo que pensábamos, de repente irrumpió el coronavirus y nos encontramos con que daba la sensación de que todo aquello que habíamos aprendido lo estábamos rápidamente desaprendiendo, porque llenamos el mundo de mascarillas, de cosas de plástico, de usar y tirar y daba la sensación de que en vez de ir hacia adelante íbamos hacia atrás. Y justo al mismo tiempo, ese coronavirus, ese bicho tan pequeño, nos provocaba aumentar de una manera increíble la conexión digital, electrónica con los demás, porque esto de la cercanía física pues lo impedía la prevención sanitaria. En fin, lo que está claro es que el virus nos ha situado en una encrucijada de caminos y nos obliga de alguna manera a ser mucho más conscientes de hacia dónde vamos. Y no solamente nosotros, sino hacia dónde vamos nosotros y también nuestros objetos cotidianos. Hoy nos vamos a encargar de este objeto, de hablar de este objeto, que yo creo que si hay alguno que es especialmente cotidiano es el móvil, porque se ha convertido en una especie de prótesis de extensión de nuestra mano y casi casi de nuestro cerebro. Pero como casi todas las maquinitas, pues ninguna es inocente. Todas se encierran muchísimas cosas desde su proceso de fabricación, los recursos que se emplean y sobre todo, desgraciadamente, la escasa vida útil que le damos. Lo que os proponemos hoy desde la Fundación Ecología y Desarrollo es parar y pensar ahora mismo. Ser inteligentes, hablando de un teléfono supuestamente inteligentes, pero que muchas veces nos hace protagonistas de un comportamiento humano que no lo es, que tiene que ver con la vida útil que le damos, con lo rápido que lo desechamos, los residuos que genera y todo lo que eso implica. Todo esto en medio de ese contexto de cambio colosal al que nos obliga el coronavirus y que más que nunca nos obliga a ser conscientes de hacia dónde vamos y a tomar las decisiones de una forma mucho más comprometida. De todo esto nos habla el vídeo que ha preparado nuestra compañera Cristina Monge, profesora de la Universidad de Zaragoza y asesora ejecutiva de CODES, a la que damos ya la bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación a participar en estas jornadas para hacer visible el invisible en un momento en el que el mundo entero está en estado de shock por algo que es invisible y cuyas consecuencias, sin embargo, están siendo muy visibles. Nos han dejado nuestra vida absolutamente en stand-by. Lo cierto es que estas jornadas aluden a uno de los temas fundamentales en el debate por la sostenibilidad y en el debate del futuro. Yo quiero hacer una pequeña alusión a un libro de Stefan Lechenich, un filósofo alemán que él llama La sociedad de la externalización, lo pongo aquí para que lo podáis ver. En este libro cuenta cómo nuestra forma de vida, la forma de vida occidental, mejor dicho, está basada fundamentalmente en esta idea de externalización, de echar fuera de nuestras vidas, de nuestros territorios, de nuestras ciudades, todo aquello que nos estorba, todo aquello que no nos gusta. La basura que producimos en Occidente se quema en la India, probablemente. Los restos que generamos con nuestra forma de vida acaban en otro lugar del mundo, no solamente la basura, sino también la contaminación, etcétera, etcétera. Pero no solo eso, también expulsamos de nuestras ciudades aquellas personas que nos resulta más incómodo tener en nuestro día a día, personas con problemas de salud mental, personas mayores muchas veces. Sé que esto puede sonar duro, pero el cierto es que cuando te paras a pensar dónde están las residencias de personas mayores en las ciudades, pues deben estar fuera de esa ciudad. ¿Dónde están las personas que tienen problemas de salud mental graves? Pues deben estar fuera también de nuestro día a día, de nuestra vista. Por lo tanto, acabamos externalizando todo aquello que no nos gusta. Por eso es importante hacer visible lo invisible, porque además muchas veces en esa externalización nos olvidamos que vivimos como vivimos gracias a que extraemos materias primas, conocimiento u otro tipo de cuestiones de fuera de nuestras fronteras. Por lo tanto, es una doble hipocresía, se podría decir, una doble injusticia. Nos alimentamos y vivimos gracias a cosas que extraemos fuera de nuestras casas y luego, sin embargo, expulsamos lo que no nos gusta, expulsamos aquello que no es incómodo. Y lo tengo en colación porque creo que es fundamental respecto a una cuestión que nos ha puesto de manifiesto la pandemia. Yo creo que de esta pandemia tenemos muchas cosas que aprender, algunas todavía ni sabemos que tenemos que aprenderlas, porque esto va a ser una tarea de largo plazo, pero hay cosas que ya tenemos claras. Lo primero es que somos absolutamente ecodependientes y me podréis decir, hombre, si ya lo sabíamos, sí, por supuesto, pero nunca se había visto de una forma tan clara como ahora. Como la calidad de los ecosistemas, como la salud de la biodiversidad, es un factor absolutamente fundamental para nuestra salud. En la medida en que los ecosistemas estén sanos y la biodiversidad sea adecuada, estaremos poniendo barreras naturales a la expansión de los virus impidiendo que se conviertan en pandemias. Sin embargo, en la medida en que regalaremos los ecosistemas o que apioremos la salud de la biodiversidad, estaremos facilitando que esos virus se puedan convertir en pandemias como estamos viviendo. Por lo tanto, sí, ya sabíamos que éramos ecodependientes, pero ahora lo vemos de una forma mucho más clara. En segundo lugar, que somos clarísimamente interdependientes. Se supone que lo que ha generado todo este lío es un virus que emerge en la alta punta del mundo, en China. Y luego se supone, porque creo que ni siquiera esto está científicamente confirmado, pero bueno, démoslo por hecho. Estamos hablando de algo que amanece en la alta punta del mundo y que en cuestión de semanas pone en estado de shock al conjunto del cáncer. Por lo tanto, me podéis decir, sí, ya sabíamos que éramos interdependientes, llevamos décadas hablando de globalización, sí, pero pocas veces como ahora, eso que antes llamábamos el efecto de mariposa, que en Japón una mariposa leteaba y en Estados Unidos se encadenaba un tsunami, pocas veces como ahora, esto lo hemos visto así, claro. Por lo tanto, ecodependientes e interdependientes. Y otra cuestión fundamental, somos mucho más ignorantes de lo que pensábamos. En un momento en el que decíamos que vivíamos en la sociedad del conocimiento, donde todos lo sabíamos, la ciencia, la técnica, la tecnología, todo lo sabe y todo lo puede y lo que no puede hoy ya lo puede mañana. En un momento como ese nos vemos absolutamente contra las cuerdas por un virus, o sea, por un ser que es inapreciable, que no sabemos ver, que no podemos ver y que sin embargo tiene esa capacidad, ¿no? Lo cual nos demuestra que somos mucho más ignorantes de lo que pensábamos. Estos son, fijaos, tres conceptos que yo creo que ya hoy podemos decir que la pandemia nos ha enseñado. Somos ecodependientes, somos interdependientes y somos profundamente ignorantes, o al menos más ignorantes de lo que nos creíamos. ¿Qué tiene que ver esto con la Agenda 2030? Bueno, pues en este escenario, en este panorama, la Agenda 2030 hoy debería ser el marco y la hoja de ruta en la que abordar estos desafíos. Y abordarlos de una perspectiva que sea acorde con eso que se está llamando ahora la renovación o la puesta en mancha de un nuevo contrato social. De alguna forma, todos sentimos que los pilares, que los cimientos sobre los que se construyen en nuestra sociedad se están maleando por muchos aspectos. Y eso hace necesario que estemos replanteando un nuevo contrato social, un nuevo acuerdo en el que va a estar nuestras relaciones de vida en común, que es una cosa más que una sociedad, ¿no? En este nuevo contrato social, probablemente tendremos que ver cómo los actores tradicionales se tienen que replantear su papel. Estamos viendo ahora, por ejemplo, que lo caro que resulta no invertir lo suficiente en los sistemas públicos de salud, igual que veremos lo caro que resulta no invertir lo suficiente en los sistemas públicos de educación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no podemos seguir teniendo al Estado como algo de alguna forma accesorio, ¿no? A lo que acudir cuando no hay otra cosa. Los sistemas sanitarios de salud, como los de educación, los servicios sociales, los sistemas públicos que tienen que ver con los cuidados, se han demostrado absolutamente imprescindibles. Por lo tanto, hay que abordar allí un rol del Estado diferente. El papel de las empresas, ¿no? Llevamos mucho tiempo hablando de la responsabilidad social de las empresas, pero ahora ya empezamos a hablar del papel político de la empresa. Es decir, la empresa tiene un rol político a la hora de configurar un modelo de sociedad frente a un otro. No solamente las cuestiones que atañen de puertas adentro de la compañía, sino también en lo que repercute en el conjunto de la comunidad. Por lo tanto, tenemos que exigir a las empresas un rol político responsable. Y también para la sociedad civil. En estos momentos, la sociedad civil no podemos limitarnos a actuar como las buenas conciencias o el pepito brillo de lo que nos funciona. Y luego tenemos la necesidad de empezar ya a crear espacios híbridos, espacios mixtos, donde poder poner en común los saberes y poner en común las diferentes perspectivas para poder empujar. En ese sentido, yo creo que todo lo que tenga que ver con espacios de innovación, con espacios de interés en la colectiva, de innovación abierta, pueden ser muy interesantes. Esto en cuanto a los actores tradicionales, el pacto del contrato social, lo público, lo privado y eso como es llamado lo social. Pero creo que hay que incorporar tres elementos nuevos, o tres actores, en definitiva, nuevos a ese contrato social. Primero, decimos, somos profundamente ecodependientes. Vale, pues eso supone incorporar el futuro al pacto y al contrato social. Incorporar la visión del futuro, hay que ver cómo se hace. Pero la idea del futuro tiene que estar presente. No podemos acordar solamente entre los y las que estamos aquí ahora, sino que tenemos que hacerlo teniendo en cuenta ya esta idea del futuro. Por lo tanto, incorporamos el futuro. Decimos que somos absolutamente interdependientes. Vale, pues incorporamos la visión global. No tendría sentido hablar de un contrato social de España, de Zaragoza, de Aragón, ni de Occidente, ni de Europa. Tenemos que estar hablando de un contrato social global, porque los desafíos que tenemos encima de la mesa son globales. Y en tercer lugar, decimos que somos profundamente ignorantes. Bueno, pues incorporemos también en el mundo del conocimiento, del talento, de todo lo que tiene que ver la innovación para generar nuevas alternativas a ese nuevo contrato social como un aspecto fundamental. Yo creo que con estos puntos podemos ir abordando, en ese marco de la Agenda 2030, muchos de los desafíos que tenemos pendientes y que hoy en concreto, respecto a algo tan cotidiano, como puede ser un teléfono móvil, algo que todos y todas llevamos todos los días en nuestras manos, podemos ver ejemplos de cómo todo esto va a influir en nuestras vidas. Muchísimas gracias. Ya estamos aquí otra vez. Pues muchas gracias a ti, Cristina, por esa intervención tan clara y tan rotunda, porque nos ha hecho un dibujo perfecto de lo que somos. Somos interdependientes, somos ecodependientes y lo que más duele, somos todavía profundamente ignorantes. También nos ha dado una receta que conste para ir avanzando hacia esa Agenda 2030, una receta que tiene que tener en cuenta el futuro, decía, las generaciones futuras, que tiene que ser global, por supuesto, y a poder ser con conocimiento. Bueno, pues vamos a avanzar un poco en todo esto, porque para enlazar con lo que viene, os voy a dar un par de datos de estos que sacuden, porque ya veréis, en una media de dos años, así está calculado, desde el punto de vista del consumo, cambiamos de teléfono móvil. Un teléfono móvil como este pesa alrededor de 80 gramos. ¿Sabéis cuántos kilos de recursos naturales emplea una maquinita como esta? Solo una, ¿eh? Pues emplea 45 kilos de recursos naturales. Se dice pronto, ¿verdad? Pues imaginar, hacer el cálculo, una media de edad de 50 años que tenemos, cambiando cada dos años de móvil, pues esa persona habrá gastado más de dos, más de una tonelada de recursos, con una ya vale, desde luego, para tener dispositivos de eso que se llama ahora de última generación. Lo de última a lo mejor venía por otra cosa, y no por lo novedoso, después de una cifra como esta. Bueno, pues que acabamos hipotecando a las generaciones que vienen de esta manera, está muy claro, y también está muy claro que al final somos lo que pensamos, lo que hacemos, pero también lo que consumimos, lo que compramos, y cómo lo compramos, ¿no? Y eso es lo que vamos a abordar ahora mismo con un vídeo de Ingenieros sin Fronteras, cuyo título no puede estar más claro, no más artículos defectuosos. Podemos parecer un poco esclavos de la tecnología. La publicidad y la obsolescencia programada pretenden hacernos creer que necesitamos renovar nuestros terminales constantemente. Pero, ¿sabes lo que pasa antes y después de que lo uses tú? En el proceso de fabricación de un aparato electrónico entran en juego muchos países diferentes que aportan materiales, mano de obra y servicios específicos. La extracción de minerales provoca graves problemas sociales y medioambientales, terribles conflictos armados y esclavitud, sobre todo en países del centro de África. Las grandes marcas subcontratan la fabricación y el ensamblaje a empresas que no garantizan los derechos laborales de sus empleados ni cuentan con ningún control medioambiental. Esto ocurre mayoritariamente en países asiáticos. A pesar de que en Europa está prohibido exportar residuos electrónicos, cuando el aparato deja de servirnos, si no lo reciclamos en un centro oficial, acabará en vertederos ilegales de Ghana, Nigeria, China, India y Pakistán. Como consumidores tenemos el poder de cambiar las cosas. Para conseguirlo, ante todo, debemos estar informados. No hacen falta superhéroes. Entre todos podemos demostrar a las empresas que no estamos de acuerdo con este sistema de producción. Por ejemplo, podemos evitar comprar lo que realmente no necesitamos, alargando la vida de nuestros aparatos o promover su reutilización, regalándolo o donándolo a ONGs y otras entidades. Ir más allá de comparar precios y prestaciones de los productos. Piensa que el coste no es solo el precio y que el verdadero coste no lo estás pagando tú. Existen alternativas. Infórmate en nomasarticulosdefectuosos.com Comprueba qué hay detrás de la industria electrónica y actúa en favor de un sistema productivo más ético. ¡Qué vídeo tan chulo, ¿verdad? La verdad es que está muy claro lo que dice y también las consecuencias de lo que cuenta. Vamos a dar la bienvenida a José Antonio Maikas-Gabás, que es ingeniero sin fronteras, que creo que lo tenemos ya por ahí también. A ver si lo vemos en un momento. Mientras va saliendo su imagen, yo lo voy presentando. José Antonio es ingeniero industrial, actualmente trabaja como coordinador de proyectos de cooperación para el desarrollo y es una tarea esta la que compagina también con el voluntariado en Ingeniería sin fronteras en el grupo de sensibilización e incidencia política. Él piensa como acaba el vídeo, como acabamos de ver justo. Él piensa que otra ingeniería es posible, una más social, más ética y coherente, sobre todo. Eso dice y además lo hace y ahora nos va a hablar justo de esto. Nos va a hablar de las consecuencias sociales y ambientales del excesivo consumo, sobre todo tecnológico. Cuando quieras, José Antonio. Hola, muchas gracias, Eva. Y gracias a ECODES por la invitación a esta charla. Y bueno, como decía también Cristina Monge, vivimos en un mundo totalmente digitalizado, ¿no? Y lo hemos visto más en estos últimos meses, en lo que han hecho que en lo laboral, en lo individual, en lo personal, necesitemos la tecnología para el día a día, para llevar mejor también esta cuarentena que tuvimos. Y bueno, decía Cristina que somos seres ecodependientes, serían interdependientes, lo que tendríamos que ser conscientes, pero han hecho que seamos seres tecnodependientes. Y es que hoy en día, en la mayoría de casos, y si tu economía lo permite, alrededor tuyo, en tu vivienda, en tu trabajo, en tal, estás rodeado de tecnología. Sin ella no puedes funcionar, por así decir. Y bueno, habría que también que tender hacia un modelo menos tecnología o que dependiéramos menos de la tecnología. Aunque es importante y, como decíamos, con un buen uso se le puede dar muchas funcionalidades. Voy a dar así como unas nociones, como decía Eva, de la problemática que hay en el ciclo de vida de un producto electrónico, desde la extracción de minerales, pasando un poquito por la fabricación, ensamblaje, el uso que hacemos de la electrónica, de los aparatos móviles, y acabando un poquito con la gestión de residuos, que creo que luego nos contarán un poco más sobre cómo está la situación aquí en España. Y bueno, por la extracción de minerales, es decir que, y contar tres casos, tres situaciones no muy concretas. Una de ellas es en Colombia, con la extracción de oro, que utilizamos para nuestros aparatos móviles. Se utiliza para los circuitos impresos, que es donde están colocados todos los microchips y otros elementos electrónicos para que funcionen. Y decir que, a raíz de los procesos de paz de 2016, la industria minera en Colombia gana mucho terreno y empieza a ser como el desencadenante de que muchos grupos armados utilicen la minería para sacar fondos para la compra de armas y, bueno, sacar dinero en base. Y decir que el 80% de la minería en Colombia del oro es ilegal, se expropian muchas tierras de poblaciones indígenas. De hecho, así unos datos un poco concretos, de 2002 a 2015, han pasado de 1,1 millones de hectáreas a 4,5 hectáreas en explotación mineras y permisos de licencia de explotación en Colombia. Entonces, ahí tenemos un gran problema en un país ahí de Latinoamérica. Otro país de Latinoamérica también donde hay mucha minería histórica es Argentina, con muchas minas a cielo abierto, muchas de ellas de plata, litio, níquel y otros minerales también como el cobalto, aluminio, que se utilizan muchos para la minería y para la telefonía móvil. Y estas minas a cielo abierto tienen unos impactos medioambientales tremendos para las comunidades, los pueblos y regiones donde están, porque para su extracción, para la lixiviación del terreno, es decir, para hacer esas minas así a cielo abierto, se utilizan cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, que luego se filtran en los acuíferos, en los ríos y con las consecuencias que llevan en la fauna seres humanos y poblaciones en general y naturaleza del entorno. Y voy a terminar esto de la extracción con el caso también de la República Democrática del Congo, sobre todo en el este del país, donde se arrastra un conflicto desde 1996 y se calcula que desde el 98 es el conflicto más violento después de la Segunda Guerra Mundial, con 6 millones de personas muertas, 100.000 mujeres violadas al año y más de un millón de personas desplazadas anualmente entre 2013, 2015 y 2016. O sea, unos datos tremendos y aunque la extracción del mineral que os va a sonar seguro por el nombre, el coltán, que es una aleación de columbita y tantalita, que es necesaria para nuestros móviles, o sea, la revolución de los móviles que conocemos, estos móviles modernos, que enseñábamos antes, no sería posible sin el coltán. Y aunque es verdad que muchas empresas están dejando ya de utilizarlo por las consecuencias que conlleva, las marcas más baratas, de aparatos electrónicos y de tal, de móviles, pues lo siguen utilizando. Y, perdonad, que me sonaba el teléfono. Y, bueno, entonces, eso, el coltán, aunque no es un agente directo de este conflicto armado del Congo, sí que perpetua a los grupos armados que ahí actúan, porque utilizan estas explotaciones para comprar armas y tener el control de los territorios. Aparte de explotación infantil, jornadas laborales excesivas, impactos medioambientales de la zona. Para el control de estas minerías, que algunas empresas utilizan en esas cadenas de suministro, el único control que hay se llama la Conferencia Internacional de los Grandes Lagos, ahí en el Congo. Y es como que analiza minas de minerales en conflicto, pero solo del estaño, el tusteno, el golframio y el oro. Son como los cuatro minerales que se denominan de conflicto. Aunque desde ISF apostaríamos también porque se analizaran y se vieran otros tipos de minerales que favorecen la telefonía móvil y aparatos electrónicos y demás. Y esta Conferencia Internacional de los Grandes Lagos cataloga las minas de tres colores, verde, amarilla y roja. La verde son las minas que cumplen con todos los derechos humanos y demás. Están las amarillas que como que no cumplen o infraccionan alguna explotación infantil o hay grupos armados en la zona y demás. Y entonces el gobierno que manda un supervisor una vez anualmente a cada mina, o sea que el control tampoco es muy excesivo, da como seis meses en los que se puede seguir explotando esa mina y para ver si pueden reparar como esos daños o esa situación de vulneración de derechos que se cumple en esa mina. Y por último están las rojas que se supone que son minas en las que no se puede extraer porque incumplen un montón de derechos humanos y de impactos medioambientales. Entonces, esto sería como el rastreo que siguen para que una compañía por así decirlo utilice minerales sanos o libres de conflicto, libres de sangre por así decirlo. ¿Qué pasa? Que luego cuando van a las fundiciones muchas de ellas en el sudeste asiático se mezclan con otros, la trazabilidad se pierde, es muy difícil seguirla porque se mezclan con minerales que pueden venir igual de Canadá, de Australia, de Indonesia o de otras minas que igual no están catalogadas, libres de conflicto. Entonces, ahí es donde se pierde un poquito la trazabilidad y sería uno de los puntos conflictivos, que se deberían analizar y hacer más seguimiento de parte de los gobiernos y de las compañías móviles. De ahí, de esas fundiciones pasan a la fabricación de los elementos electrónicos, microchips, microprocesadores, microcondensadores y demás y al ensamblaje. La mayoría de ellas, estas fábricas, están en el sudeste asiático y volvemos a lo mismo, una vulneración de derechos humanos, derechos laborales, jornadas intensivas. Por poner un ejemplo, hay un edificio, son polígonos industriales donde la gente vive, continúa allí, en China, en la ciudad de Shenzhen, provincia de Guangdong, que se le denomina como el logo Silicon Valley, como esa deslocalización, igual que ha pasado con la industria textil, otras industrias, ha llevado a esta deslocalización también de la industria electrónica. Y aquí hay un edificio que se llama El Melian Youth Door y que tiene seis alturas, viven 3.264 personas en habitaciones de ocho, diez literas, gente afinada, con vallas en las ventanas porque ha habido muchos intentos de suicidios, entonces vayan para evitar eso. Y bueno, jornadas que van desde las 60 a 74 horas semanales, 136 horas extra al mes, cuando la legislación china solo permite 36 horas extra al mes y a veces siete días en los picos de más trabajo, pues lanzamientos de móviles, aplicaciones que cambian en los móviles y hay que cambiarnos alguna parte, pues bueno, jornadas intensivas, mucha vulneración de derechos y salarios mínimos, con el trabajo que realizan. Aquí sería también un punto donde las compañías sí que tienen más peso y tienen más poder de control en estos lugares, que igual no tanto en la extracción, que es más difícil ese control, pero que también se puede y bueno, y de allí pasaríamos ya a donde igual nosotros tenemos más poder, que es el uso que hacemos de esos aparatos. Siempre pongo el ejemplo de que no es lo mismo utilizar un aparato móvil o un aparato electrónico para la geolocalización de un objetivo militar que para la geolocalización de una barca que intenta cruzar el Mediterráneo y no se sabe dónde está. Entonces, el uso que hagamos a ese nivel más alto, a un nivel más particular en los colegios con el bullying, la pornografía y demás, pues es muy importante que seamos conscientes de ese uso. Y para terminar, yo aquí es donde le veo la mayor solución a esto y donde me gusta siempre insistir mucho es en la gestión de residuos electrónicos. No solo en el correcto control de la gestión, sino en la reutilización de esos minerales, de esos móviles que muchas veces tenemos en los cajones de casa por reutilizar los minerales que tienen dentro, reciclar el plástico, al final el móvil el 50% es plástico y bueno, los minerales. Al final, hay un gran problema con los minerales. La Comisión Europea creó una lista de materias primas críticas para la transición ecológica y el desarrollo digital y voy a citar simplemente tres que los años que le dan de vida a estos minerales. La plata le dan 14 años, al oro 20 años y al germanio que es de las que menos 10 años. Son minerales necesarios para la telefonía móvil como la conocemos hoy en día con las ventajas que a veces nos posibilita también y son muy pocos años lo que les queda. Si seguimos a este consumo, si no se potencia las industrias de gestión de residuos electrónicos y no se reutilizan esos minerales desde esa coloquialmente llamada minería urbana que a mí me gusta llamarla así, ese potencial que tiene y evitar también cómo se hace ahora la gestión de residuos. Muchas veces que mandamos desde la Unión Europea, Estados Unidos, los países donde consumimos, los mayores consumidores, mandamos a Nigeria, a Ghana, a Indonesia, al sudeste asiático, toda esa basura electrónica. Y aquí yo siempre veo el reto en España, veo datos de que se recicla el 21%, que queda un montonazo sin reciclar y que solo vamos a la cola por delante de Rusia y Ucrania con un 6, un 13%, creo que era, no Rumanía, no me acuerdo si creo que era Rumanía en Ucrania del 6 y 13% respectivamente de reciclaje. Y bueno, y esto es peculiar cuando un convenio de Basilea del 89 incita a los países de la OCDE, de la organización, que no se puede mandar basura electrónica o material, o basura peligrosa, residuos peligrosos al exterior, a países que no están dentro de esta organización y se hace, ¿cómo se hace? Pues enviando en vehículos de segunda mano, porque lo que es segunda mano sí que se permite y los meten en contenedores de barcos, los llenan de basura electrónica los coches y pasan en aduanas o los registran los vehículos y llegan a esos países, ¿no? Luego hay descarga y demás, ¿no? Es una de las tantas formas que hay para saltarse, ¿no? Todos los controles y registros que hay de esta basura electrónica, ¿no? Y bueno, para terminar, simplemente, decir que el 1 de enero de 2021 entra la regulación europea sobre el suministro responsable de minerales en conflicto, es un avance de que se haga ya esta ley, que la Unión Europea apueste por esto, pero tal como, por ejemplo, Estados Unidos tiene una normativa y solo vincula estos cuatro minerales que decía antes, el estaño, el trusteno, el tantalio y el oro, aquí se van a ampliar a otros o se va a intentar ampliar a otros, pero tiene algunas limitaciones y ya hay gobiernos de algunos países que están intentando que la lista de esas empresas, que la idea es que se publiquen las empresas que importan minerales directamente a la Unión Europea, ¿no? Sea transparente y hay países que están intentando evitar que esa lista sea abierta, que se pueda consultar de la sociedad civil. Entonces, bueno, esa es una de los reclamos que hacemos. También esta ley solo afectará a 300, 400 empresas, solo aquellas que envían, importan directamente minerales, las que importan al sudeste asiático, luego lo traen el móvil ya construido aquí a España o Francia o a Portugal, esas no entrarán dentro de estas listas y hay una limitación, por ejemplo, en el oro en concreto, solo entrarán empresas que importan más de 100 kilos de oro. 100 kilos de oro tienen un valor de 3,4 millones de euros. Entonces, esto es muy fácil saltárselo cuando empresas, pues igual, en vez de formalizar una empresa, formalizo dos y cada una, pues por ejemplo, importó 50 kilos. Esas dos empresas ya estarían liberadas de entrar en esta lista que entraría, pues esas empresas que importan minerales en conflicto. Entonces, bueno, eso es el reto que nos queda, ¿no? Para mí es empezar por eso, por la gestión, por esa minería urbana, ese cambio, ¿no? Y además que fomentaría una economía circular, ¿no? Saldríamos de esa economía lineal que ahora mismo es la telefonía móvil, aunque haya empresas que están haciendo por cambiarlo, pero bueno, aún queda para mí mucho camino, creo que hay que empezar por allí y también sin olvidarnos de los otros procesos de la cadena de suministro y bueno, eso sería todo, que también hay que ser conscientes con el consumo, ¿no? Que hacemos y bueno, que seamos la próxima vez que vayamos a la tienda a comprar un móvil pues un poquito más conscientes hay listas de rankings éticos en electrónica, de aparatos electrónicos, móviles, ordenadores y bueno, animar a investigar más sobre esto y a informarse. Y saber lo que compramos, ¿no? Por lo menos para ser más conscientes que tú nos has hecho, José Antonio, conscientes de golpe además de todo lo que implica algo tan pequeño como un teléfono que todos llevamos en el bolsillo y en el bolso y que sin embargo pues desgraciadamente contiene además de la agenda de todos nuestros amigos explotación laboral en China, minas contaminadas, guerras en el Congo, en fin, un desastre, la verdad y bastante global desgraciadamente. Justo acababas tú, José Antonio, hablando de una cosa que precisamente vamos a profundizar ahora mismo con Carlos Martínez que es de Corporate Human Rights Benchmark, vaya si lo digo bien, Carlos es economista, lleva ocho años trabajando en ECODES, haciendo análisis precisamente de todas esas empresas cotizadas, precisamente también enfocándolo en los derechos humanos y en los índices y a través de esas mediciones que se hacen que se hacen en los índices públicos del Corporate Human Rights Benchmark. Él nos lo va a traducir enseguida porque desde luego hay que saber qué compramos, a quién se lo compramos y cómo lo fabrica y cómo actúa, porque eso es lo que precisamente nos va a hacer más conscientes para que la elección sea más responsable. Carlos, vamos a empezar por ahí, si te parece. ¿Cómo se miden según esos índices de los que tú eres experto los derechos humanos en esas empresas? Hola, buenas tardes. A ver, pues, para medirlos, el Corporate Human Rights Benchmark lo que hizo fue crear una metodología pública que está basada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, el Pacto Mundial y distintas convenciones sobre infancia, derechos de los inmigrantes y en el caso que nos ocupa, además, siguiendo la referencia de José Antonio, las directrices de la OCDE para la extracción responsable de minerales que incorpora también anexos describiendo lo de las distintas colores rojo, verde, amarillo y eso es algo también que que cubre el CHRB. Entonces, nació hace cuatro años y empezó cubriendo industria agrícola, extractiva, minería y petróleo y textil y el año pasado se expandió para cubrir 40 empresas del sector de la comunicación y la tecnología. Son 40 empresas que son productores, aunque no manufacturen y manufacturadores de dispositivos móviles. Toda esta información, voy a compartir pantalla un segundo, toda esta información es pública, no sé si se ve. Sí, 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 perfectamente. Vale, pues está publicada en la página web del Corporate Benchmark porque toda esta información que se hace es pública y los requisitos también para las empresas para informar es que toda la información tiene que estar públicamente disponible. La metodología con los criterios para ya organizados sistemáticamente por indicadores también está publicada así como el análisis y el resultado de cada una de las empresas. Aquí está en la propia página tiene un apartado para cada sector para el de ICT tienen pues las 40 empresas por puntuación. Fijaos que es que ninguna llega al 50% y que 27 de las 40 se quedan por debajo del 20. Entonces las están todas con nombres y apellidos están aquí por ejemplo las tres que más alta puntuación tuvieron el año pasado eran Hewlett Packard Microsoft y HP y luego pues podemos ir bajando por las distintas bandas y vemos pues eso todas las empresas y el ranking que tienen. Hay muchas que son bastante conocidas por todos pues Apple Nokia Hewlett Packard Microsoft pero hay muchas otras que son las que realmente manufacturan y están en China y en el sudeste asiático y ahí ya vemos como las puntuaciones van van bajando. Hay muchas empresas que igual no conocemos de nombre pero luego cuando vamos a ver lo que hacen y para quién trabajan entonces es cuando nos damos cuenta de que estas empresas no tan conocidas son las que llevan a cabo sobre todo los procesos de fabricación entonces el Corporate Human Rights Benchmark se centra en bueno la metodología es pública basada en estas iniciativas que he nombrado antes y se elabora la metodología con consultas a distintos grupos de interés y está sujeta a revisión y se consulta con empresas entidades ONGs y inversores porque la idea de que sea pública esta información es que la puedan usar tanto sociedad civil o ONGs o cualquier persona o consumidor que tenga un interés en las empresas luego se puede acceder a cada uno de los perfiles individuales de las empresas con todos los indicadores y toda la información donde está publicada ahí estamos viendo la lista es que es que es interesante saber los nombres y los apellidos de cada empresa y saber la nota que se les pone al lado aunque como decías tú y también apuntaba antes Carlos luego lo de y José Antonio lo de la trazabilidad luego porque claro eso ya me parece más complicado no si pues para eso están los los distintos áreas de interés indicadores para el sector de la para este sector tecnológico los aspectos claves se consideran trabajo forzoso trabajo infantil salud y seguridad derechos de las mujeres libertad de asociación y negociación colectiva y por supuesto la compra responsable de minerales entonces para todos estos ámbitos digamos que se consideran clave en el sector se estudian distintas áreas de la empresa tanto como compromisos y quienes tienen la responsabilidad por el por velar por el cumplimiento de esos compromisos los sistemas para implementar esos compromisos si tienen un sistema formal para identificar evaluar la exposición que tienen a los distintos ámbitos considerados clave si tienen un sistema de quejas que esté abierto a trabajadores a cualquier grupo de interés a trabajadores de la cadena de suministro comunidades locales que en qué medida proporciona remedio a esas quejas y qué sistemas tienen y luego el apartado de desempeño que el apartado de desempeño para cada uno de estos aspectos clave se entra un poco más en profundidad a mirar qué hace en el día a día por ejemplo el tema de trabajo de horas de trabajo cuántas cuántas horas tienen por contrato qué requisitos ponen las cadenas de suministro porque creo que no lo he dicho pero por supuesto no cubre solo a la empresa si tú estudias Apple no estudias solo Apple sino Apple y su cadena de suministro que a su vez incluye algunas de las empresas que están cubiertas por el por el benchmark por ejemplo Foxconn que aparece también como analizada pues es una de las empresas que manufactura o manufacturaba para Apple y en relación a los minerales del conflicto por ejemplo hay tres indicadores que miran por una parte el compromiso porque claro al final todo empieza por un compromiso una política formal luego no siempre está respaldada por por acciones pero bueno se empieza por un compromiso de la propia empresa y otro para los proveedores qué minerales cubre y dónde porque claro está los países de Centro África la República del Congo y los países adyacentes que esos además están cubiertos como decía antes José Antonio la legislación europea que va a entrar en vivo el año que viene pues ahora está una estadounidense y todas las empresas que están en la bolsa estadounidense están obligados a informar sobre sus cadenas de suministro en esos países de Centro África bueno es un avance entonces bueno de momento están obligados a informar y toda esta información por supuesto es pública puedes entrar hay empresas que tienen informes de 20 páginas hay empresas que los tienen de 5 entonces en este apartado de los de los militares de conflicto por ejemplo después se mira si cubren solo los 3 funda los 3 tejes o los 4 que son los que ha nombrado sobre todo José Antonio de oro tunsteno tantalio y pin que creo que es este año y luego por otro lado si el compromiso se extiende a todos los minerales cobalto níquel entonces claro hay un sistema de puntuación pero bueno hay un compromiso si ese compromiso te incorpora a los proveedores ese compromiso es contractual se pone por contrato porque hay cláusulas contractuales con los proveedores sobre todo para informar de esto si solo cubre determinadas zonas o todas las zonas de riesgo por ejemplo Colombia no estaría que mencionaba antes con Antonio no está cubierto dentro de la obligatoriedad de la ley americana pero se considera un país de riesgo entonces se aspira que se informe del suministro de todos los países de riesgo o de conflicto y luego ya se van a los sistemas claro que se investiga pues qué sistema tiene para identificarlo cómo identifica la empresa qué procesos tiene para identificarlo luego si pone obligatoriedad por contrato que suele ir a los proveedores para desglosar uno por uno cada uno de sus proveedores con la idea de llegar hasta la mina de la trazabilidad y ahí es donde sí que hay una especie de aviso de las empresas de muchos casos no sabemos si estos son todos estamos trabajando en ampliar la base o incluso hay veces que añaden algunos que son de riesgo pero que no están seguros de si justo ese en particular les suministra entonces eso también se evalúa hay empresas que te listan en diez páginas todos y cada uno de los refinadores que utilizan y luego el sistema que tienen las empresas también para vigilar en qué medida no proceden de minas o de refinadores de riesgo es ver si tienen la certificación de la Responsible Mineral Initiative que digamos certifica que el proveedor que el que me salen las palabras en inglés y el refinador siguen las directrices de la OCDE que incluye unos pasos que todos tienen que seguir para intentar evitar el suministro de estas minas que claro puede ser que acaben financiando grupos armados o causando daños ambientales o trabajo forzoso trabajo infantil todos esos aspectos que luego además se cubren como parte del 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 índice del índice y luego y luego ya como último pues que qué medidas específicas toman porque claro las empresas dicen uy pues sí mira tenemos de nuestra base de proveedores hay 50 que proceden de refinadores que no están certificados y que no tenemos digamos una seguridad razonable de que no están vulnerando los derechos humanos en el en el en el origen y bueno nos hemos centrado en esto de los minerales pero se sigue algo similar para los distintos impactos ya sea de horas de trabajo de derechos de la de la mujer exposición a riesgos de la salud trabajo forzoso que suele ser lo más habitual al final en temas de horas o de no poder abandonar el lugar de trabajo o de tener que pagar dinero por por trabajar entonces lo que trata es de sistematizar el estudio de todo esto y ponerlo de forma pública las empresas por supuesto tienen derecho de comentar y aportar pero al final no se acepta nada que no esté previamente publicado o la página web de la empresa o por un tercero que se considere fiable o ningún documento informal o formal porque muchas de las empresas pueden mandarte algo que no tienes la seguridad de que tiene el respaldo digamos desde arriba en la jerarquía escuchándoos a ti y antes a José Antonio Carlos yo pensaba que interesante sería que cuando vamos a comprar un teléfono móvil hubiera una etiqueta con los ingredientes igual que como cuando vamos al supermercado y nos dicen en una etiqueta por detrás el porcentaje de grasas saturadas hidrogenadas de origen animal que supiéramos con qué está hecho ese teléfono y cuál es esa trazabilidad que tú mencionas si tiene explotación si no tiene explotación para poder decidir o poder acceder a todos esos datos de una forma fácil porque estoy segura que con todo lo que estáis diciendo se podrían dar muchos titulares realmente escandalosos y negativos que afectarían probablemente a muchas de esas grandes empresas que conocemos la verdad que en este sentido como el sector de la comunicación y la tecnología se incluyó el año pasado sí que cuando se publica este benchmark sobre todo en los sectores más tradicionales que han estado cubiertos sí que se nota que uno de los objetivos se cumple que es cuando se publica sobre todo en páginas de noticias de empresa la típica presa anglosajona de bolsa ahí sí que se publicita y sí que se cumple uno de los objetivos del benchmark que es que que haya una mayor transparencia y que se fomente una digamos sana competencia entre ellas porque claro no les gusta o sea que hayas visto la banda y que ninguna empresa supere el 50% de los puntos y que la mayoría estén por debajo del 20% pues no gusta y la verdad que luego de esto da lugar a bastantes discusiones internas pero al final claro como está basada en información pública si tienen información que aportar al respecto pues nos la dan y nosotros la integramos y si pasa el corte de los indicadores se añade y si no no y nada todos los indicadores y toda la información está pública para el que la quiera ver y bueno no mencionar antes que creo que ya me estoy pasando de tiempo que hay un apartado extra además que es de controversias para esto hay que ir también dentro de los perfiles de las empresas se pueden ver un apartado específico de controversias y de litigios en los que está metida la empresa relacionados con los temas que estudia el benchmark en este caso cualquiera relacionado con derechos humanos si las empresas están involucradas en alguna controversia en los últimos años aparece aquí también pues además del apartado de controversias yo os sugiero que añadáis el de denuncias también para que nos lleguen a los medios de comunicación y podamos contar todos esos datos y trasladar todas esas gráficas que probablemente se quedan en esas noticias que no se cuentan y que luego pues sin querer desgraciadamente pasan desapercibidas y son tan importantes la verdad que es una asignatura pendiente que tiene el benchmark llegar más al público general porque al final como nació por iniciativa de entidades de inversión fondos de pensiones la información la querían tener para un uso de invertir de invertir y utilizar determinados criterios y empujar a las empresas hacia unos mínimos de comportamiento en plan oye si tú no tienes como mínimo esta nota o tú no das evidencia de que al menos tienes estos sistemas para hacer frente a determinada problemática habrá que replantearse si seguimos invirtiendo invirtiendo aquí entonces yo creo que la asignatura pendiente es llegar más al consumidor y no tanto a un usuario profesional de la información porque las grandes inversiones públicas antes empiezan en las pequeñas inversiones que son las que hacemos los pequeños consumidores que somos los ciudadanos pero bueno dibujado este panorama muchas gracias Carlos que tenemos que ya ven ustedes que no es muy positivo ni muy optimista pues la cuestión es no quedarse solamente en lo amargo en lo mal que se hacen algunas cosas sino en qué podemos hacer para mejorarlas entonces primero saber y ahora toca ya actuar para hablar de las iniciativas concretas y en marcha ahora mismo tenemos a Sara Domínguez de Tecne no sé si lo he dicho bien Sara que está ya por ahí me parece que me corrija si no hola Sara hola Sara es ingeniera industrial en automática y electrónica es diseñadora de productos electrónicos desde hace casi una década me parece y ahora acaba de dar además el salto al emprendimiento con una startup que está iniciando donde uno de los principales objetivos que tiene esta empresa pues es aplicar los criterios de sostenibilidad que buscamos en el diseño en este caso de los productos tecnológicos que ellos desarrollan Sara al final esto de la sostenibilidad que parece tan poco sostenible con lo que estamos escuchando me imagino que pasa por primero acabar también con esa obsolescencia programada que sufrimos los consumidores no sé si cada 10 años en este caso con los móviles mucho menos ¿esto tiene remedio? claro que sí uno de los objetivos que precisamente desde esta pequeña startup que hemos iniciado es precisamente ese ¿no? el realizar diseños duraderos es una de nuestras principales misiones diseñar para durar os quería compartir que he preparado una pequeña presentación muy rápida entiendo que me veis correctamente ¿no? sí, sí, sí lo vemos lo vemos bueno pues efectivamente desde Tecne dimos este salto desde una etapa previa en la que veníamos diseñando productos electrónicos a poder iniciar a través de esta pequeña startup una iniciativa en la cual considerásemos criterios sostenibles tanto a nivel medioambiental como a nivel social dentro de nuestros propios diseños tecnológicos ¿no? es decir que confiamos en la tecnología como un medio para poder crear ese impacto positivo en la sociedad y en el medioambiente hemos visto antes nos ha contado muy bien José que realmente este sector de la tecnología pues tiene unos graves impactos impactos tanto sociales como medioambientales y bueno pues nosotros realmente tratamos de intentar mitigar como diseñadores y como esta oportunidad que tenemos a la hora de poder diseñar productos electrónicos intentar mitigar al máximo estos impactos estos graves impactos desde toda la parte de extracción de minerales de conflicto en zonas como lo que ha comentado José de Ingeniería Sin Fronteras en zonas como la República Democrática del Congo que es una de las fotos que pongo aquí como ejemplo pasando también por toda la parte que comentaba Seba de obsolescencia programada en esta foto es un ejemplo de una de una placa electrónica de una impresora que contiene esa memoria que se ve ahí en la foto que realmente lo que hace es imaginar un número un contador de impresiones de tal manera que está programada de tal manera que cuando llega un número de ciclo de impresiones deja de funcionar la impresora es algo que no nos podemos permitir que como diseñadores de electrónica no podemos permitir diseñar productos no éticos intentando llegar al máximo de durabilidad pasando también por toda la parte de la fase de fabricación toda la fabricación típicamente o más conocida a nivel mundial en zonas como el sudeste asiático o México donde bueno no siempre se respetan los derechos de las personas que trabajan en estas fábricas y además los impactos medioambientales también son graves y bueno por último también llegamos hasta la parte de la última fase del fin de vida de los productos cuando ya llegan a su fin de vida en esta foto el caso del vertedero de Ablobosiengana concretamente esta foto que tuve la oportunidad de realizarla yo misma en este vertedero donde realmente como también habéis indicado se salta ese convenio de Basilea que regula la exportación de dispositivos electrónicos desde países desarrollados a países en vías de desarrollo entonces vemos que hay graves impactos en este en este campo en este sector de la electrónica y nosotros como diseñadores a nivel de escenario electrónica tenemos que intentar mitigar al máximo ya que tenemos esta oportunidad estos impactos tenemos grandes retos en nuestros diseños a nivel de diseño tecnológico a nivel de diseño electrónico de los dispositivos que nosotros solemos diseñar entonces nosotros lo que realmente hacemos es que desde la primera fase inicial del diseño ya desde la propia ideación del concepto de cómo vas a diseñar ese producto electrónico tenemos que pensar en todo el ciclo de vida hay que tenerlo en cuenta para poder de esta manera desde el inicio del diseño reducir todos estos impactos de todas las fases que van después a lo largo de todo el ciclo de vida desde nosotros en nuestro caso lo que llegamos a realizar es desde toda la parte de selección de componentes que te garanticen que están realizados con minerales libres de conflicto nosotros sentimos a los fabricantes de estos componentes que usamos en nuestros diseños una serie de certificados que garantizan que estos componentes están diseñados están realizados fabricados con minerales libres de conflicto también toda la parte de diseño para durar nosotros realizamos estudios de fiabilidad avanzada para asegurar que los productos que estamos diseñando sean diseñados para durar el máximo posible a la hora de seleccionar los componentes que consideramos en nuestros diseños también tenemos a los fabricantes bueno se llama un concreto no quiero tampoco meterme a nivel muy técnico pero MTMF que es como digamos una especificación de ese componente que te indica el tiempo medio de vida para saber que está medido en horas para saber que el componente que tú seleccionas tenga el mayor tiempo de vida posible entonces nosotros hacemos comparaciones dentro de todas las posibilidades el abanico de oportunidades que hay dentro de nuestro diseño para escoger los componentes con un mayor MTMF en horas y al final pues hacemos todo ese cálculo del producto final que nosotros hemos desarrollado para saber una estimación de las horas que te puede llevar y tener un mínimo y intentar llegar al máximo posible en todo vemos los productos electrónicos tienen un comportamiento que se llama de curva de la mierda y es que en su fase inicial una vez que el producto ya es fabricado y empieza a funcionar en su fase inicial existe lo que se llama mortalidad infantil y es que muchos de los fallos aparecen en esta fase las primeras horas de vida del producto y luego ya se estabiliza nosotros también lo que realizamos para evitar esto es que una vez que el producto es fabricado antes de comercializar ese producto en la parte de este o dentro de la propia fábrica de ese producto nos ponemos en unas condiciones un tanto extremas con una metodología con las trabajadas con las personas y demás que lo que hace es reducir esa mortalidad infantil para hacer que ya cuando salgan al mercado ya hayan pasado ese periodo de mortalidad infantil que ya se ha hecho en fábrica entonces el usuario final ya tiene ese producto habiendo pasado esa mortalidad infantil luego tuve la parte de estudio y mitigación de obsolescencias hay muchas maneras por ejemplo ir siempre en los diseños de productos electrónicos ir siempre a estándares siempre que existan estándares como tal o ir a compatibilidades entre diferentes fabricantes de tal manera que si se queda obsoleto un componente de un determinado fabricante tú hayas dejado ya en tu diseño esa huella compatible para poder cambiar uno por el otro sin tener que cambiar todo el producto entero o toda la electrónica entera luego toda la parte de gestión eficiente del consumo de energía realizamos estudios para poder gestionar la energía de nuestro diseño electrónico de tal manera que tenga un consumo lo mínimo posible el menor consumo posible pero con técnicas también de podiseño por ejemplo la restricción de sustancias peligrosas que le pongo estos ejemplos en la presentación de Ross y Gerich que determina este estilo de sustancias peligrosas con las famosas cuatro R's de reducción de material en tu diseño de reparabilidad porque desde las primeras fases de inicio del diseño se tiene en cuenta ya esta parte de ser fácilmente reparable diseños modulares diseños que tengan puntos de test o que puedas llegar a tener conocimiento a través de algún tipo de indicador de en qué estado está el producto luego también fomentamos toda la parte de reutilización a través de también la reparación y por último el reciclaje en buenas condiciones de este producto también toda la parte de fabricación en entornos de fábricas que respetan los derechos humanos de los trabajadores de estas fábricas y una fabricación respetuosa no solamente a nivel social sino también a nivel medioambiental del entorno de la fábrica de la sociedad y por último ese fin de vida adecuado una vez que el producto llega ya a su fin y bueno por terminar simplemente quería comentar que realmente hay avances y ya habéis adelantado antes del 1 de enero del próximo año entra esta regulación que tengo aquí la primera imagen sobre minerales de conflicto y bueno pues sí que es cierto es un primer paso pero tiene grandes lagunas como habéis comentado también antes y una de ellas que no lo hemos comentado es todo que realmente tiene que ser algo que se ha auditado y que se ha sanitado para que realmente todos los importadores en este caso de material que solamente se ha aplicado a otras mismas a estos importadores y no a 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 es es uno de los ejemplos de que la cosa va avanzando y ya empieza a haber regulaciones luego también pongo aquí un segundo ejemplo del plan de acción de economía circular a nivel europeo donde bueno también se están empezando a dar unos primeros pasos tienen una serie de hitos y bueno este año ya se ha llegado a realizar el hito de conseguir que los fabricantes se pongan de acuerdo para tener un cargador universal a nivel de móviles con el usb tipo c que ya todos los móviles incorporan no tener diferentes tipos de cargadores que además tantos residuos electrónicos crean eso es un ejemplo pero para el año que viene también se pretende regularizar todo este tema de codiseño de la parte de sustancias peligrosas también el derecho a reparar bueno se está en ello y bueno esperemos que realmente pues esto pues tenga su resultado esperemos que son unos pequeños avances que al final pues tienen obviamente sus lagunas pero ya es un primer paso y por último también nos ponía ahí que quizás sea más conocido la ley que ha salido este año en Francia que bueno de hecho se llama ley del despidifarro es contra el despidifarro y por la economía circular así como tal se llama y bueno ya hemos visto como ha habido una primera demanda a Apple por el caso de obsolescencia programada y de hecho la semana pasada también se ha habido una demanda a Nintendo que se está ahora procesando y bueno ya por último por finalizar también existen una serie de etiquetas como la TCO IPIT Ecolabel en diferentes países por ejemplo la de Blue Angel que es alemana o ya de la parte de gestión de alimentaciones de energía y demás y pongo ahí una serie de etiquetas Pues muchas gracias Sara hay esperanza entonces hay esperanza para que las cosas empiecen a cambiar pero también hay cosas que se pueden hacer y fijaros os voy a leer un mensaje que nos llega de uno de los panelistas que están participando de uno de nuestros oyentes y espectadores que se llama Aníbal y dice es importante presionar por políticas públicas que obliguen a las empresas a etiquetar sus productos con indicadores de cumplir con los derechos humanos y responsabilidad ambiental al comprar materias primas de origen en un símil como hay electrodomésticos que tienen etiquetado deficiencia energética claro es lo que hablábamos antes toda esa información que vosotros que sois expertos especialistas tenéis más a mano hay que hacerla llegar hay que difundirla no solamente a través de paneles como este sino pues eso que haya una etiqueta detrás de cada teléfono a lo mejor para que nos cuente pues todo lo que nos estáis contando vosotros bueno vamos a enlazar gracias Sara con Juan Gómez que es gerente de Recuintec que es una empresa dedicada a la gestión de residuos electrónicos ellos son me decía él los que obran el milagro de dar vida o de seguir convirtiendo en materia prima y que tenga vida precisamente todo lo que otros desechan directamente él nos va a hablar de la mala gestión de las administraciones así de claro y sin anestesia y también de las empresas porque supuestamente los fabricantes me refiero pagamos una tasa que va implícita y que está obligada por un real decreto cada vez que compramos uno de estos aparatos electrónicos y esa tasa se supone que debería destinarse a sufragar pues esa gestión de los residuos que parece que no se hace o no se hace todo lo bien que debería hacerse con lo cual él me lanzaba una pregunta que yo le lanzo a él ahora mismo para que la conteste y es donde está entonces ese dinero si no se gestionan esos residuos como se tienen que gestionar adelante Juan buenas tardes buenas tardes agradeceros la oportunidad de poner un poquito de voz a como tú bien dices los que obramos el milagro yo quería dar primero un pequeño un pequeño introducción a comentaros que todo esto está regulado por un real decreto que es el real decreto 110 barra 2015 donde regula toda la gestión de residuos tanto a los fabricantes como a las empresas que gestionamos los residuos bueno aquí hay una premisa básica que se llama que es que quien contamina paga es decir aquí la primera obligación la tienen los fabricantes de aparatos eléctricos y electrónicos que obligados por este real decreto están obligados a financiar la gestión de residuos para que ellos de alguna manera los gestores podamos obrar este milagro del reciclaje bueno para ello en el real decreto se establece que aproximadamente el 40% del peso fabricado en el año anterior en el ejercicio siguiente deberá ser destinado a la sufragación de la gestión de residuos electrónicos bueno aquí tengo un dato en el cual se dice que las grandes marcas solo han destinado al reciclaje 65 de los 300 millones que han cobrado cada ejercicio es decir como bien indicaba antes el compañero José Antonio un 21% ¿qué quiere decir esto? que hay mucho dinero que debería llegar a la gestión de residuos que no llega ¿dónde se queda este dinero? bueno pues hay gente que habla en el artículo del país hablan de que este can que pagamos se van a fondo de inversiones propios de los fabricantes bueno importante me parecería remarcar que no es que en España no reciclemos en España se recicla sí que es verdad que como bien comentaba también antes José Antonio los españoles estamos a la cola del reciclaje por detrás de Rumanía y Grecia pero no es porque no se recicle en realidad sí estamos reciclando el problema es que no está llegando por los cauces legales es decir hay mucho reciclaje que se está haciendo por unas vías no legales por empresas no autorizadas por chatarrerías y aquí es donde nosotros los gestores de residuos autorizados tenemos la gran batalla es que estamos compitiendo o estamos jugando en una partida donde no todo el mundo tiene la misma baraja baraja de cartas es decir hay mucho comprador ilegal orígenes asiáticos que compran sin autorizaciones y exportan sin autorizaciones estos residuos estamos hablando de teléfonos móviles placas móviles placas electrónicas en general que es donde encontramos un poco el oro la plata el estaño es decir los metales preciosos que tan cotizados están dentro del sector y los exportan a través de otras vías sin pasar los cáuceles legales es decir no jugamos con la misma baraja aquí sí que es verdad que me gustaría hacer un llamamiento a que igual que las autoridades o las administraciones de alguna manera nos vigilan auditan estamos hablando del SEPRONA por ejemplo de distintas locales administraciones locales se nos auditan las empresas gestoras autorizadas deberíamos hacer un poquito de hincapié en estas vías no legales donde entiendo que no se está focalizando este esfuerzo y donde hay mucha parte o mucho residuo electrónico que no está gestionándose correctamente ¿vale? detrás del negocio de la electrónica sobre todo bueno a mí me gustaría recalcar que si no tenemos una subvención es decir una ayuda distinguimos dos tipos de residuos electrónicos nos hemos centrado un poquito en el tema de los móviles pero hay que entender que residuo electrónico está compuesto por desde una lavadora una secadora un frigorífico cuya gestión una impresora cuya gestión para que se haga correctamente y obtengamos las materias primas de manera separada y obtengamos las materias primas en condiciones para volver a ser reutilizadas hay que hacer unos procesos previos estos procesos previos en aquellos residuos electrónicos no valorizables es decir cuyo proceso o gestión es más cara que el beneficio que se puede obtener de su propia gestión es decir no valorizables es decir que no son rentables si no es con un apoyo si no es con una subvención es imposible que esta esta gestión salga adelante porque no nos olvidemos que los recicladores somos empresas privadas que trabajamos para el medio ambiente pero que aún así necesitamos una subvención o tener un beneficio económico para que podamos seguir abiertos ¿dónde está digamos la perla negra del sector? la perla negra del sector está en aquellos residuos electrónicos que contienen los metales preciosos estamos hablando del oro estamos hablando de la plata como se ha comentado del paladio del platino que se encuentran sobre todo en las placas electrónicas y los teléfonos móviles ¿qué pasa con estos residuos? se están gestionando ¿estamos en este caso a la cola de Europa? yo diría que no yo diría que en España es muy difícil ver un teléfono móvil por el suelo o un ecoparque un ordenador un teléfono móvil una tablet ya que sí que se está gestionando pero de manera ilegal es decir os voy a poner un caso si tú vas con tu teléfono móvil con tu ordenador a un ecoparque casi seguro que tu residuo electrónico no entra al ecoparque porque antes tendrás una persona en la puerta que te mandará este residuo electrónico ¿por qué? porque evidentemente una vez desmontado de manera ilegal sin seguir los protocolos adecuados obtenemos una placa que contiene metales preciosos aquí me gustaría hacer un inciso para poneros un poco en situación de una placa electrónica de nueva generación de los ordenadores que tenemos hoy en día de una tonelada es decir de mil kilos de placa electrónica que puede ser estamos hablando aproximadamente de unos dos mil ordenadores aproximadamente obtenemos noventa gramos de oro noventa gramos de oro de dos mil ordenadores para llegar a este proceso ha habido que desmontarse mucho ordenador previamente con lo cual ante todo hay que dejar claro que detrás de este negocio no hay una panacea en metales preciosos sino hay un trabajo muy laborioso a mí me gustaría aquí hacer un poco de hincapié en que realmente el proceso en España de recuperación de material electrónico sigue siendo muy arcaico realmente en España no existe ninguna empresa al uso que lleguemos hasta producto final es decir que tengamos la capacidad tecnológica de poder separar todos los metales cada uno de ellos sino que los procesos finales de recuperación lo tenemos que hacer a través de fundiciones de origen asiático americano y en Europa tenemos dos aquí sí que es verdad que hemos traído un llamamiento en que falta inversión en I más D en España que deberíamos de invertir en tecnología deberíamos de invertir en focalizar todo este este dinero que no llega pues de alguna manera que los gestores electrónicos podamos tener herramientas para que todo este residuo electrónico que al final sale de España porque no se acaba gestionando aquí realmente se quede aquí y empresas por ejemplo como la de Sara Domínguez que buscaba materias primas que estén libres de conflicto pues puedan tener las garantías de que están libres de conflicto porque se están generando aquí y estamos teniendo las materias primas en España en cuanto bueno los porcentajes de exportación en España en cuanto a materias primas bueno como os comentaba en España no llegamos hasta producto final es decir hacemos un desmontaje manual hacemos una separación plásticos metales no preciosos y metales preciosos esta última aleación de metales preciosos son los que a día de hoy no tenemos capacidad con lo cual yo me atrevería a decir que casi el cien por cien casi el cien por cien de esta última materia prima es exportada en algunos casos fuera de Europa para obtener estas materias primas con lo cual vuelvo a insistir y vuelvo a hacer un poco hincapié en la necesidad de que esta minería urbana que comentaba antes Juan Antonio Macías seamos realmente mineros urbanos y podamos llegar hasta esta materia prima hay que tener en cuenta nosotros en 2017 haciendo un poco también quitando un poco mitos estuvimos viajando por países como Costa de Marfil Ghana Nigeria Pakistán viendo un poco buscando esos residuos electrónicos que tanto se dice que exportamos incumpliendo el convenio de Basilea que ahí tiene mucha razón José Antonio que ese residuo electrónico no sale como residuo electrónico sino sale como material de segunda mano a países como Ghana que es el que estuve o Costa de Marfil con los que hemos podido tener un poco más de contacto de manera que este material sale como segunda mano pero no se vende con la con la la necesidad de que sea un residuo en sí sino que realmente se vende como segunda mano hay que tener en cuenta que los equipos de segunda mano que se venden desde España son equipos muy obsoletos aquí y cuya vida es muy corta en países como Ghana como Costa de Marfil con lo cual ¿qué pasa con estos residuos que duran estos equipos electrónicos? pues tiene una vida de 5, 6 meses 8 meses un año como mucho y me parece demasiado y al final acaban muriendo y se quedan como residuo electrónico bueno desde aquí queremos hacer un llamamiento a que bueno pues que las empresas que tenemos que gestionar obrar el milagro pues que bueno pues que tengamos un poquito más de estemos un poquito más en el punto de mira y que se nos eche un poquito más un cable para que podamos hacer un buen trabajo y una buena gestión pues desde luego se necesita apoyo ¿no? para eso para obrar ese milagro que decía Juan porque después de contarnos lo laborioso de los procesos y que no son exactamente lucrativos ya no decir rentables pero ni siquiera lucrativos ni rentables pues está claro que se necesita ese apoyo hemos llegado al último de los ponentes con Juan Gómez con gerente de Recuintec y por si se va animando el personal que nos está escuchando y que nos está siguiendo con alguna pregunta a mí me gustaría pediros entre tanto a todos los ponentes a Sara a José a Carlos a Juan que cerréis que vayáis cerrando con una idea con un titular de vuestras ponencias a modo de recapitulación para que habéis hablado muy claro pero para que nos quede más claro todavía el último mensaje y entre tanto damos tiempo por si alguien se anima con alguna pregunta ¿Quién empieza? A ver ¿Quién se anima el primero? Vamos por orden José Antonio o Carlos que estaba por ahí Sí voy yo si queréis Venga Sí pues que igual que decía al principio que otra ingeniería es posible otra electrónica es posible Sara lo ha mostrado otra forma también de gestionar residuos como explicaba también Juan también es posible hacer más hincapié y presionar con políticas públicas como hablaba Aníbal en el chat y otras muchas de pedir a los gobiernos que pongan normativas en tema de obsolescencia de los minerales y demás y que las industrias tienen que ser sostenibles la industria las empresas relacionadas en este caso concreto del mundo de la electrónica yo siempre decía que le reclamaba en alguna sesión que teníamos con el gobierno de Aragón que una alternativa por ejemplo a la central térmica de Andorra hubiera sido crear una macroindustria de gestión de residuos hubiera movilizado a unas personas que se han dedicado toda la vida a la minería a otro tipo de minería incluso igual hasta más segura con las normativas regladas y demás y hubiese sido un motor económico igual para Aragón pensar esos modelos de industrias sostenibles y como final esta frase que leí el otro día en un sitio decía otro aspecto de las industrias sostenibles es su cercanía no se puede crear un producto sostenible en un lugar en donde para llegar a su punto final de venta está en otro continente entonces bueno acabo con eso y listo muchas gracias y doy paso gracias a ti gracias a ti José Antonio Carlos ¿cuál es tu cierre? bueno pues la verdad que como yo a lo que me he referido sobre todo al mundo corporativo y ahí parece que tampoco hay mucho margen porque al final necesitamos dispositivos y y los fabrican quien los fabrican y tampoco hay muchas veces que haya demasiada opción o elegir el menos malo solo quiero decir que 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 la presión hacia las empresas surte surte efecto en algunos otros sectores lo lo hemos lo hemos visto especialmente en el en el textil y en el y en el agrícola las empresas al final cuando se ven en en escrutinio se acaban se acaban moviendo en el sector de la de la tecnología todavía estamos un poco en los en los primeros pasos pero que que reclamar a las a las empresas y y y y contactar y empujar que que se puede hacer y y se acaban y se acaban moviendo igual no en de un día de un día para para otro pero para llegar a tener los los objetivos de desarrollo sostenible ellas tienen que jugar su su papel y es necesario exponer este tipo de prácticas y reclamar que que se pongan las las pilas sobre todo cuando están sujetas al al escrutinio que como es el caso gracias carlos sara tu turno tu turno final muy bien yo pues un poco así por finalizar pues simplemente recordar que en este en esta posición digamos que todos y todas tenemos la posibilidad de reducir estos impactos entonces considerar que no solamente los fabricantes en sus departamentos de ingeniería y demás y no solamente los organismos políticos con una serie de políticas públicas que fomenten todo esto sino también todas las personas consumidoras pues que tenemos en nuestro poder una serie de decisiones que hacen que estos impactos tanto sociales como medioambientales se minimicen y bueno también pues por dar un poco la vuelta a la tortilla pues ojalá que algún día no tengan que ser los fabricantes productos electrónicos que tienen que pagar por sus etiquetas eco o etiquetas éticas sino que tenga que ser al revés que realmente lo normal sea que se diseñe se produzca de manera ética y que los que realmente tengan que pagar por eso sean los que no lo están realizando bien y que tengan que ponerse una etiqueta de que ese producto no es ético ¿no? Pues ya que estoy apuntando todo gracias Sara y Juan que me parece que tú ya es por aquello de que el apoyo para seguir haciendo el milagro pero dilo tú mejor Correcto correcto me han asumido perfectamente un poquito más de apoyo al sector y un poco más de herramientas para poder gestionar de manera correcta y eficiente estos residuos dentro del territorio español y bueno poder generar no solo riqueza sino una serie de materias primas que nos van a venir muy bien en el futuro para generar nuevos aparatos electrónicos lo más eficientes y la mejor calidad y libres sobre todo de metales fuera de conflicto libres de conflicto Muy bien pues muchísimas gracias a todos me quedo con todas vuestras recetas y las trasladamos a todos los que nos están viendo y escuchando porque otra ingeniería es posible la presión surte efecto a las empresas añado también a las administraciones y a los gobiernos porque los consumidores decidimos y tenemos poder ojalá que así la ética sea lo normal que decía Sara y vamos a apoyar lo bueno vamos a apoyar a aquellos que siguen obrando cada día el milagro y la vida que es alargarla por lo menos para todos esos productos que otros desechamos tan rápidamente muchísimas gracias Juan, Carlos, José, Sara gracias a ECODES también y al gobierno de Aragón por hacer visible lo invisible con este panel hoy dedicado a los móviles nos vamos pero recordamos que en breve esta multicharla a través de precisamente la electrónica y lo digital va a estar colgada en poco para que esté disponible para quien quiera volver a ella así que muchísimas gracias y buenas tardes a todos gracias